Ahora comenzamos nuestros titulares de la semana contándoles que este año 2017 no habrá desfile puertorriqueño de Hartford ni Festival del Coquí. Así es, según el presidente del comité, el desfile ha cambiado su propósito original de promover la cultura boricua y los organizadores necesitan un año más para crear una nueva estrategia. Tenemos una foto de una señora que fue a la casa del presidente del comité después de escuchar la noticia. Veamos. Muchos de ustedes han visto el discurso de Donald Trump acerca de la inmigración, pero quien no han visto es a Mr. Bean que se encontraba en la audiencia escuchando el discurso. Veamos. They are sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists and some I assume, are good people but I speak to border guards, and they tell us what we're getting. Ladies and gentlemen. y un señor le dice a su esposa amor sabes has estado a mi lado en mis peores momentos gracias Jorge creo que me das mala suerte la señora que van a ver a continuación esperó por varios minutos para ver la sorprendente demolición de un edificio de la ciudad su gran sueño era ver el gran espectáculo y estos fueron gracias por ver el video y y y Gracias por ver el video